Rosario siempre estuvo cerca, reza la canción de Fito Páez. La urbe es un importante polo económico, cultural y educativo. Además de ser cuna de la bandera, Rosario es también cuna de Eliana, que con 30 años de edad decide dar una vuelta de roja a su vida e incursionar en un nuevo campo, la impresión 3D, que nada tenía que ver con lo que venía haciendo. Mi nombre es Eliana, tengo 32 años y soy maker. En el 2018, en una situación bastante mala económicamente, junté mis últimos pesos, lo cual compré mi primera impresora. La impresión 3D abre un camino infinito de posibilidades y es también una oportunidad concreta para nuevos emprendedores que deciden ser parte de un modelo de producción a menor escala, pero más colaborativo y horizontal. La primera es la del chocolate y store para los ojos. En la plataforma de Instagram vi una publicación de LGS, donde ellos brindaban la primera competencia de impresión 3D, acá en Rosario, lo cual era nacional. Yo al principio no le di importancia, mi pareja sí se anotó. Él me insistía que yo me anotara, pero yo como no quería en ese momento, hasta que después dije, bueno, vamos a anotarnos y vamos a darle un fruto a todo esto. Según las estadísticas de Google Analytics, las usuarias de tecnología 3D representan menos del 20%. Sin embargo, la competencia saca a la luz el trabajo de las makers, que con el mismo coraje y entusiasmo, se embarcan en la aventura de navegar este universo 3D. Esta primera instancia de Makerton dura un mes, exactamente 31 días. Esta vez, Eliana perdió la batalla, pero ha ganado algo mucho más importante. Una nueva perspectiva que le permita repensar sus estrategias de participación. ¿Será quizás esto el puntapié para dar el batacazo? Yo para la categoría película, preparé este Wally. Bien, 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 bien. Impresionante. Mirá esto, Lautaro, impresionante. A ver. No, llegó, qué bien. No, un laburazo. Posta es un laburazo eso. Mirá. Es uno de los mejores trabajos del maker. Es impresionante. Wally, una de las joyas del estudio de animación Pixar, la película animada con más nominaciones de premios después de La Bella y la Bestia, fue también la carta ganadora para que Eliana clasifique la siguiente etapa. La organización de Mekerton decidieron, separaron en cinco grupos, siete personas en total, con cinco piezas diferentes. Sin decir qué modelos son, voy a decir que son unos bustos muy conocidos, seguramente ya la mayoría los ha visto, porque son bustos muy conocidos, y van a tener que hacer dos. Uno en el tamaño, bueno, los dos en el tamaño que les dé Danilo, pero la particularidad de uno es que es una miniatura. No es particularmente este, pero así de chiquitito de cinco centímetros va a ser, no sé si se ve, y necesitamos que tenga lujo de detalles, tanto la figura más grande, o sea el busto más grande, como la miniatura. No, no me lo esperaba esto. Estoy totalmente agradecida con todo el equipo de LGS. Es algo que no tenía ánimo de inscribirme en esta competencia y acá estoy. Ahora es esperar qué categoría me toca, crucemos dedos, y vamos a ver qué es lo que sale de esta final. Como me tocó arte, voy a intentar hacer diez piezas y abarcar toda la parte de lo que es arte. El arte está en todos lados, tanto sea en dibujo, en arquitectura, en musical, entonces hice diez piezas en total que también se puede llevar hasta la facultad. Mi guisca, casi con mi signatura, estaba a partir de los cuatro años en adelante. Esto es algo emocionante. Gracias a este Makerton, conocí muchísimas personas. Son súper amables las personas que estuve charlando en este tiempo. Me ayudaron un montón en temas con dudas de mi categoría. Aunque inició este trayecto sin muchas expectativas, Eliana fue una verdadera revelación en el mundo maker, siendo la única mujer en clasificar a la siguiente instancia. Un verdadero triunfo. ¿Logrará quedarse con el primer puesto y llevar a su taller la impresora que duplica la producción?